Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza, nuestro trabajo de crear opinión para que también podamos ser conscientes para tomar las decisiones necesarias frente a la realidad que vivimos cada día y también para que todos nos comprometamos para que construyamos otro mundo posible donde la vida sea el derecho de todos. Y continuando nuestros diálogos, estamos próximos a la consulta popular que se va a realizar el próximo domingo aquí en Ecuador. Y queremos así hoy dialogar sobre esta temática que está así también creando un poco de pros y contra en favor de lo que tiene que decidirse para que también el país Ecuador pueda retomar el camino y encontrar soluciones también a todos los problemas que está viviendo en este momento. Y para compartir con nosotros hoy tenemos la dicha de tener aquí el licenciado Napoleón Saltos, que ya lo conocemos, que estuvo aquí ya en otros momentos con nosotros, compartiendo también sus experiencias de reflexión, de orientación y de aclaración sobre la realidad que vivimos aquí en Ecuador. Entonces damos la bienvenida al señor Napoleón para que hoy también nos comparta un poco toda la reflexión que se está haciendo en torno de la consulta popular. Muy bienvenido entre nosotros y una dicha tenerlo para compartir también todos los diálogos, reflexiones y algo más que por ahí está sucediendo todos los días. Muchas gracias por la invitación, un agradecimiento y un saludo a todos los que nos escuchan, nos ven. Muy bien, como usted señala, tenemos una responsabilidad. Si es que vamos a una consulta, es clave reflexionar e ir con un voto consciente, reflexivo y tomar las decisiones. Porque la democracia depende no solo de lo que hagan los gobernantes, sino depende fundamentalmente de lo que hagamos nosotros con responsabilidad. Sí, sí, muy bien. Entonces, estamos próximos a tomar la, a ir a votar, el voto consciente para que la democracia sea un derecho de todos y todos puedan participar. Estamos frente a la consulta popular que se va a realizar el próximo domingo. ¿Usted podría nos ayudar a entender un poco el contexto en el cual se ha dado todo este trabajo para que los ecuatorianos el próximo domingo regresen a las urnas para dar su voto consciente delante de las 11 preguntas que la consulta popular está poniendo para que todos puedan dar su voto? Bueno, cuando hablamos del contexto podemos ver la coyuntura inmediata, pero cuando vamos a la reflexión tenemos que dirigir la mirada un poco más allá, a la historia, hay que aprender de la historia. Y voy a mencionar solo un elemento. En el Ecuador ha habido, a lo largo de toda su historia, 14 consultas. De las 14 consultas, únicamente una fue realizada por iniciativa popular, la consulta del Yasuní, que ahora quieren olvidarse. Las 13 restantes fueron realizadas por los gobiernos. Entonces aquí habría que tener en cuenta que más que una consulta popular es una consulta del gobierno. Segundo elemento, si vemos las consultas, no me voy a ir a las antiguas, la primera la hizo García Moreno para probar la famosa carta negra que se llamó aquí, o carta de la esclavitud. Pero bien, las últimas consultas, si revisamos sobre todo desde el retorno democrático, son consultas coyunturales, es decir, son consultas que están ligadas a intereses del gobierno y que no van a los temas de fondo. Esa ha sido una tendencia que ya observamos en las consultas últimas, no digo solo de este gobierno, sino las que han venido, y han tenido el objetivo de que se les dé atribuciones a esos gobiernos en lugar de ver los temas fundamentales. O abordando los temas fundamentales, le han dado salidas que son para sus intereses. Y el otro elemento es que, en general, si es que vemos la estructura de las consultas, y lo mismo pasa con la actual, hay preguntas de enganche y las preguntas ocultas. Y aquí ya entramos a la reflexión crítica. Cuando la ciudadanía reciba la papeleta, va a recibir una papeleta con dos partes. Una parte que dice, requisito referéndum, y otra parte que dice consulta. ¿Qué quiere decir esto? La primera parte que está nominada ABCDE se refiere a enmiendas a la Constitución. Entonces, allí va a estar el contenido básico, especialmente en tres de las preguntas de referéndum previsto. En cambio, las preguntas de la consulta son todas preguntas que son de enganche. Son preguntas que pueden parecer tan obvias que lo que esperaba el gobierno es que si logra la aprobación en eso, va a ir al sí en todas las preguntas que es su objetivo. Entonces, allí es donde empieza el pensamiento crítico, porque vamos a ver y analizaremos cada una de las preguntas. ¿Cómo los gobiernos, en lugar de hacer una pregunta transparente y una pregunta que vaya a los temas fundamentales, presentan ya en la propia pregunta en la propia pregunta ya es una pregunta ambigua, capciosa? Y, por último, caracterizando la consulta. Están las preguntas. Las preguntas son una página. ¿Y los anexos? ¿Quién lee los anexos? Entonces, ahí está la letra chiquita. ¿Qué hacemos para un voto consciente? Sí. Ver la pregunta, analizarla, pero ir más allá, leer, como cuando uno hace un contrato. Sí. A veces, bueno, cuando yo doy clases, por ejemplo, sobre las leyes, si estudiamos las leyes, les digo, nunca se descuiden de las transitorias. Es lo último que escriben. Allí está la letra chiquita. Aprendan a descubrir la letra chiquita. Entonces, yo les diría que hay que estar atentos sobre, sí, el contenido de la pregunta inmediata, pero sobre el trasfondo que está en los anexos y, sobre todo, sobre la intencionalidad. Eso en el tiempo largo y en el tiempo corto que podemos colegir. Que aquí el interés inmediato del presidente Novo era utilizar la consulta como un momento de consolidar su imagen con miras a la elección de 2025. Entonces, el cálculo que se hacía es de que al contar con una imagen muy alta, positiva, como efectivamente llegó al 82%, podía utilizar la consulta como un escalón, consolidar su imagen y tener posibilidad de reelección. Pero a veces la historia es bastante sorprendente y, sobre todo, los caminos que sigue nuestro pueblo a veces son sorpresivos y una es la disposición que pueden tener los poderosos y otra es la respuesta que puede dar nuestro pueblo. Claro. También oyendo un poco comentarios así de algunos por ahí también, hay también hay un poco de confusión, de aclaración, porque, como usted dice, el pueblo no tiene toda la información. La parte más que explica todo es la letra chiquita que la gente no va a leer. pero también los medios no dan una información clara de lo que está pasando y por qué estas preguntas. Y también hay movimientos contrarios a esta consulta. Hay un escritor por ahí que dice no a todas las preguntas, porque es todo un, como se dice, la trampa para conseguir otras cosas que no es clara en la pregunta. Hay algunas cosas interesantes que han pasado. Sí. Yo diría que una de las cosas interesantes en la respuesta desde abajo, desde los sectores organizados, es que se han concentrado prácticamente en tres preguntas. Bueno, de un lado han denunciado este manejo que se hace tradicionalmente por el poder y a este manejo no escapa tampoco Novoa, que es la utilización instrumental de la consulta para sus objetivos. ¿Qué es lo que podemos observar ahí? ¿Qué es, cuál fue o cuál es una de las preocupaciones principales de la gente? La seguridad. El problema de la violencia. Entonces, el dispositivo que pretende utilizar Novoa es que a través del temor, todos tenemos temor, todos queremos tener calles tranquilas, que no haya vacunas, que no haya riesgos de secuestros, etcétera. Eso es real. Pero, ¿cómo el poder puede utilizar este temor, este miedo y manejarlo para sus objetivos, para justificar sus políticas? Y esto es lo que observamos en la consulta. Esto primero ha sido denunciado por lo que digo, que ya se ve en la propia estructura. Vamos a ir viendo algunas de las preguntas. Pero, la sabiduría de la gente, especialmente, porque también en nuestra población hay que diferenciar entre gente que a veces nos interesa y sectores que buscan, reflexionan, organizados. ¿Qué han hecho estos sectores organizados? No solo el movimiento indígena, también hablo de trabajadores, hablo de sectores cristianos, se han concentrado, si este es un enganche, ¿cuál es el interés central? ¿Cuáles son las preguntas claves? Voy a utilizar un término que utilizan nuestros jóvenes, ¿no? ¿Dónde está la pepa? ¿Cuáles son las preguntas pepa? Entonces, se han concentrado en tres. En la A, que analizaremos después, es el permiso que nos piden para que las fuerzas armadas puedan actuar permanentemente como fuerzas policiales. En la D, que les demos permisos para el arbitraje internacional. Y en la E, que es permiso para introducir el trabajo por horas. Entonces, la gente se ha concentrado ahí y haya habido reflexión. De modo que yo diría que más bien en esta oportunidad sí hay esa capacidad de discernir y, bueno, a partir de ese discernimiento ver incluso cómo manejan las preguntas de enganche, teniendo en cuenta que una tendencia que empieza a darse, repitiendo también aquí una larga historia, es que a menudo las consultas, más que por el contenido, se convierten en una especie de plebiscito sobre la popularidad de presidente. Y eso depende de cómo se maneja. El problema es que si desde arriba la orientación se da en ese sentido, inmediatamente se filtra y yo sí creo que en gran parte el resultado de este fin de semana va a estar ligado a un punto de quiebre. El presidente Novoa subió con mucha expectativa, 82%, cuando tomó la decisión de la guerra interna fue aceptado porque era tan grave la situación que la gente decía, bueno, que se haga algo y se detenga la violencia, pero sí estamos ya en un punto de quiebre. La imagen del presidente ha bajado, la desconfianza crece porque hay un fracaso sucesivo. La propia, ya, bueno, no era necesario reverlo, sino saber que, y vamos a comprobar que frente a un problema tan complejo como la violencia, una acción unilateral de guerra y de represión a los, ¿cómo les podríamos poner? A los peones de los grupos delincuenciales sin afectar ni siquiera a los capos a la cabeza, sin afectar las raíces estructurales y va a ser una contención temporal y la violencia iba a regresar. Ya ha regresado y la gente está sintiendo eso, siente el fracaso de esta estrategia, pero a más de esto, si le sumamos los efectos de la subida del IVA, porque, ¿cuál era la propaganda del gobierno? Necesitamos subir el IVA para afectar la violencia, un sacrificio y no se va a afectar la canasta básica, pero cuando uno va a hacer las compras en la tienda, incluso en el supermercado, están subidos. Todo subió. ¿Y qué han subido? Han subido los productos básicos. La teoría dice que no deberían subir los alimentos, pero en la vida real, entonces eso golpea también. Y si ahora le añadimos la cuestión más coyuntural que es el tema de los apagones, creo que al presidente Novoa se le empieza a apagar la luz de la consulta. Sí, sí. Entonces, analizando un poco algunas preguntas, la primera, la A, que es la cuestión de las fuerzas militares actuar como, junto a la policía nacional para dar seguridad al país, a las personas. pero en la constitución las fuerzas armadas tienen la responsabilidad de la defensa del estado, del país y con algunas atribuciones, pero la seguridad nacional compete a la policía nacional. Entonces, no lo sé, ¿cómo es el juego para decir que los militares van a actuar en qué condiciones? La propia constitución establece un ordenamiento como usted señala en donde la seguridad, llamamos la externa, la soberanía, territorial, límites, le corresponde a las fuerzas armadas y su tarea es la defensa. Y a la policía le corresponde vigilar por el orden interno, por la seguridad interna. Eso lleva a responsabilidades frente a los graves problemas porque el Ecuador no vive aislado, vivimos en un mundo tan complicado que necesitamos ese tipo de funciones. Pero la propia constitución reconoce que en forma extraordinaria, excepcional, las fuerzas armadas sí pueden actuar como fuerza policial. Lo ha estado haciendo ahora. Claro. Con la declaratoria de guerra, estos tres meses ya se han cumplido, las fuerzas armadas han entrado a actuar como fuerzas policiales, han intervenido en las cárceles, en las calles, han hecho requisa de armas, etcétera, etcétera. Es decir, si hay un ordenamiento jurídico que en forma extraordinaria permite que las fuerzas armadas actúen como policía sin distraer, porque en el momento en que se distrae su función, ¿quién va a vigilar las fronteras? Solo en el sector, en la frontera norte de Colombia se habla de 24 sitios a través de los cuales entra contrabando y supongo que también algo del contrabando serán contrabando de estupefacientes. Claro. ¿Quién vigila los puertos? El 70% del comercio de narcotráfico pasa por la vía marítima. En el caso del Ecuador, el 42% de las retenciones de droga que se incautan es precisamente en los puertos, en los contenedores de banano y de alimentos perecibles. ¿Quién va a vigilar si es que se le saca a la policía a las Fuerzas Armadas de su función? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Reflexionemos sobre eso. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas pueden actuar en forma extraordinaria y temporalmente como Fuerzas Policiales. Para esto ¿qué se requiere? Que el Ejecutivo emita un decreto como lo ha hecho el presidente Novoa, un decreto de excepción o un decreto incluso de guerra interna y eso tiene plazo y tiene contrapeso porque esto tiene que vigilar la Corte Constitucional. ¿De modo que nos piden ahora? Que le autoricemos para que las Fuerzas Armadas siempre indefinidamente perenemente puedan actuar como Fuerzas Policiales. Es decir, vivamos siempre en estado de excepción. Pasamos de una democracia de Estado de Derecho a una democracia de un Estado de excepción permanente a lo que se llama un Estado de seguridad policial en donde las verdades jurídicas son sustituidas por la verdad policial. Mire, ¿qué ha pasado? Ya tenemos la experiencia incluso en estos meses en que las Fuerzas Armadas han actuado. ¿A quién deciden apresar? ¿Quién decide a quién se aprece? ¿El militar o el policía? ¿Y en base a qué le apresa? Creo que en Esmeraldas. Ustedes tienen experiencia, pueden ver si apresa a los muchachos porque ahí hay incluso una especie de racismo. ¿No? Porque son afros, porque visten de tal manera o porque tienen tal o cual diríamos marca en la piel. Sí. Entonces ese tipo de verdad policial que se recoge en el parte policial sustituye a la verdad jurídica y se va destruyendo la democracia. De modo que claro, es un problema que lo sentimos. ¿Queremos seguridad? Sí. Pero la vía de la guerra y la vía de una policiación permanente de las Fuerzas Armadas y de estado de cesión permanente en lugar de solucionar como ya estamos viendo va a agravarse. Entonces, aquí es donde sentimos esto. Este problema es sentido por la gente. Lo utilizo para que me aprueben porque mucha gente al inicio cuando no estudia dice, sí, está bien, las Fuerzas Armadas nos han ayudado, pero cuando uno empieza a ver lo que nos piden, entonces ya empieza a mirar críticamente cómo va a ser su votación. Si quiere defender una democracia que tiene todos los límites con contrapesos, con vigilancia, o si queremos un estado de excepción y un estado policíaco permanente. Claro, sí, sí, porque también una de las cuestiones de las reflexiones que se está haciendo también con la cuestión de la presencia militar es un poco garantir la cuestión de los derechos, porque en muchas acciones de los militares también los derechos humanos fueron así un poco no tenidos en cuenta y en los comentarios que se hace que hay un dispositivo jurídico que va a garantizar esto, pero después en la práctica no se sabe mucho cómo es. Eso es clave lo que usted señala, porque la total decisión en manos de las Fuerzas Armadas como digo sin una supervisión llevan estado de excepción quiere decir que se eliminan derechos básicos, pero hay un elemento adicional que también hay que señalar en esta pregunta porque la argumentación es que tiene que luchar contra el terrorismo, tiene que garantizar la seguridad interna y ¿quién califica de terroristas? Acabamos de pasar un problema grave, palo quemado, en palo quemado los campesinos que son propietarios de su tierra se da la vuelta, ¿no es cierto? El poder invierte, los campesinos resultan los invasores y los delincuentes y la minera ahora reclamó y 70 campesinos están acusados de terroristas y el ejército fue despejar ese sector entonces ahí viene lo que usted dice derechos y la calificación de terrorismo no es en términos de estructura del Estado no es en realidad la lucha contra el narcotráfico el tema fundamental sino la contención de los procesos sociales que pueden poner en riesgo al poder sí porque también desde una visión alternativa se lucha por cambiar esta realidad y ese cambio de la realidad es calificado de subversión y de terrorismo los que tenemos un poco canas recordamos cuando había los primeros levantamientos acaso no cerrabamos las calles no tomábamos las carreteras no obstaculizábamos el tránsito y eso era una acción aceptada no era delito a partir del COIBE 2014 este no es un problema actual en realidad Novoa recoge toda una visión anterior eso se va convirtiendo en delito no se puede en definitiva tener derecho a la movilización todo eso y esto ha sucedido en palo quemado de modo que esta pregunta es muy riesgosa darle ese tipo de atribuciones al presidente y a las fuerzas armadas como atribuciones omnímodas sin control es llevar a un estado de excepción permanente sin los derechos básicos claro después de la reflexión que también ustedes han hecho un poco de los tres puntos más así importantes de la consulta que sería un poco la cuestión del trabajo por horas porque también hay que garantías se va a dar al que trabaja porque dice que el contrato de la primera vez el contrato fijo se garantiza los derechos y también los que son contratados por horas pero el instrumento jurídico así no te da ninguna garantía de cómo va a funcionar esto respecto a esta pregunta que es la pregunta E es el contrato por horas hay que leer la pregunta y hay que leer los anexos ahí sí hay que detenerse un poquito en los anexos bueno la pregunta que dice simplificando nos autoriza instituir el contrato por horas qué significa el contrato por horas significa que se le puede contratar a un trabajador por tres horas atención primera cosa hay que tener si es que ya contrata por cuatro horas es un trabajo que en la constitución en la ley se establece como contrato a medio tiempo y el contrato a medio tiempo tiene garantías si le contrata a medio tiempo tiene que afiliarle al IES tiene temas de seguridad de trabajo es decir si el trabajador tiene algún accidente el patrón no tiene que atenderle si el trabajador se enferma tiene es decir hay una serie de derechos básicos no solo al trabajo sino que el derecho al trabajo va acompañado por el derecho a la vida si tiene un accidente no es que lo decimos pero muchas veces pasan accidentes laborales entonces las leyes laborales protegen al trabajador qué es lo que va a pasar entonces atendamos si es que tiene cuatro horas ya es medio tiempo por lo tanto hay que sacar cuentas le pueden solo contratar por tres horas muy bien hagamos cuentas un poco económicas para después ir al fondo la ministra del trabajo se ha contradicho mucho bueno y cuánto va a costar la hora pues inicialmente hizo su cálculo tenemos 460 es el salario básico lo dividimos para el total de horas al mes y ese total de horas repartido me da 1.92 1.92 centavos por hora redondiemos 2 dólares por hora saquemos cuentas 3 horas al día por 2 cuánto me da 6 dólares 6 dólares 6 dólares por 5 días a la semana 30 dólares 30 dólares a la semana por 4 semanas del mes 120 entonces aquí viene un problema que es la precarización del trabajo una precarización en donde lo que le están ofertando en el mejor de los casos si le contratan 3 horas y le contratan todo el mes porque encima le pueden contratar 3 horas en una semana y se acabó entonces ¿qué le están ofreciendo? en el mejor de los casos le están ofreciendo 120 150 dólares eso es eso es trabajo mínimamente digno claro que mucha gente puede ser que por su ocupación acuda incluso a eso sí es verdad pero es precarización y retroceso de los derechos ahora bien ¿cuál es el tema? ¿cuál es el título que le pondríamos a esto? es el empleo el trabajo entonces la pregunta es este tipo de medidas como dice la propaganda oficial ¿crean nuevos empleos? no ¿y por qué decimos esto? otra vez acudamos a la historia el contrato por horas ya existió en el periodo del otro Novoa ahora estamos con el Novoa chico antes había otro Novoa Gustavo Novoa ya había el contrato por horas eso duró hasta Lucio Gutiérrez ¿cuánto se pagaba ahí? 50 centavos por hora ¿y qué pasó? las estadísticas que dicen porque a veces nos quedamos en la coyuntura por eso yo acostumbro a ampliar un poco el tiempo todas las estadísticas señalan que no se aumentó la fuente de trabajo no se aumentó no hubo nuevas fuentes de trabajo ¿qué se hacía? la misma fuente de trabajo en lugar de que sea para un trabajador a tiempo completo que tenía que ganar mínimo el básico que además tenía seguro tenía treciavo catorciavo se dividía entre dos o tres entonces no se crean nuevas fuentes de trabajo sino que se precariza ¿en favor de qué? en favor de que el empresario tenga mayor beneficio y de que tenga mayor plusvalía o mayor ganancia y se legaliza una práctica que ya existe no es que esto no existe la sobreexplotación de la gente en sectores como por ejemplo las bananeras en donde no solo la familia del presidente sino otros empresarios agro exportadores solo va a dar un ejemplo ahora los contratos obligan a que si le contrate a medio tiempo o contrato a destaque incluso que hay otras formas hay varias formas de contrato está obligado a afiliar al IES pero ¿qué hacen estos señores? como hay el seguro campesino y el seguro campesino no es afiliación individual sino que usted afilia por organización mientras si usted afilia a cualquier trabajador así sea con el básico ¿cuánto tiene que pagar ahora? creo que está más o menos a 90 dólares mensuales si es que usted afilia vía seguro campesino ¿cuánto paga? 3 dólares por persona esto es lo que deberíamos estar vigilando no se cumplen esas leyes entonces ahora esa práctica que tienen los sectores agroexportadores los sectores de plantaciones quieren instituirla perjudicando al trabajador claro que quieren manejar una cosa que dicen que aquí no vamos a afectar a los trabajadores antiguos entonces ahí hay un elemento que dice por primera vez ¿pero cuál es la primera vez? voy a poner un ejemplo para que la gente entienda yo estoy trabajando en la empresa A he trabajado 10 años y me mandan y voy a la empresa X a la empresa X me contratan por primera vez ¿si se entiende? si entonces no es que es el trabajador nuevo yo puedo ser un trabajador antiguo que ya tengo 15 años de antigüedad y me despiden porque hay una serie de circunstancias que había que analizar y estoy buscando trabajo y encuentro un trabajo por horas como es por primera vez me aplican este tipo de ley entonces no solo la propia norma tal como está presentada en los anexos sino sobre todo la práctica va a llevar a niveles de super explotación mucho más graves que los actuales y que no solucionan el tema de fondo el tema de fondo es como creo fuentes de empleo el tema de fondo es como respondo por ejemplo que deberíamos estar reflexionando las condiciones de trabajo han cambiado los algoritmos del internet la inteligencia artificial van a sacar a mucha gente del trabajo a ver como hago si yo soy un estado responsable en relación a una sociedad tan difícil como la nuestra el 70% no tiene trabajo adecuado o subempleado o desempleado como hago para ir reactivando la economía y creando fuentes de empleo por eso digo estas son preguntas que crean una trampa hacen propaganda pero la práctica es afectar a los derechos no solo de los trabajadores que ahora tienen trabajo sino al conjunto de la población claro sí 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 también dentro de la cuestión de la primera pregunta de la A también la pregunta 2 la B que habla un poco de las fuerzas amadas que realizan el control de armas municiones explosivos en todas las rutas en todos los retenes por ahí es función de las fuerzas armadas no sé y sin embargo ahora la constitución y las normas le dan esas atribuciones también a las fuerzas armadas y lo han hecho y periódicamente lo hacen ¿dónde está la clave? como la imagen es que si las fuerzas armadas intervienen en las carreteras de mayor seguridad entonces explotar esa imagen las fuerzas armadas son una de las instituciones que más prestigio tienen en este momento entonces se está utilizando el capital político el capital prestigio de las fuerzas armadas para a través de eso atraer el sí pero el control de armas ¿por dónde entran las carreteras? ¿por dónde entran los grandes negocios? es que nosotros a veces nos fijamos en el narcotráfico pero en algunos rubros el tráfico de armas es mucho más alto económicamente que el propio narcotráfico claro aquí no tenemos datos en el Ecuador pero cuando se hace el estudio aproximadamente un 18% del total de lo que ganan las mafias el capital criminal un 18% es cuestión de narcotráfico ¿el resto qué es? tráfico de armas tráfico de personas tráfico ahora están traficando muchos metales preciosos oro minería están traficando especies naturales entonces la mayoría vienen desde otro tráfico y otra gran parte viene del lavado ¿qué es el lavado? el lavado es la legalización del tráfico obtienen un determinado monto de dinero a través del narcotráfico e invierten en negocios están metidos aquí en el Ecuador hasta en partidos de fútbol están metidos en construcción están metidos en varios lados entonces cuando se enfrenta el tema de las armas otra vez si yo controlo yo no digo que está mal que controlen las carreteras y está bien que vean si es que hay armas ilegales y que controlen las calles pero ¿dónde está la fuente fundamental? ¿cómo enfrento? así como tenemos que enfrentarse el narcotráfico ¿cómo enfrento? el gran tráfico de armas el gran negocio ¿en dónde puedo yo? ¿qué medidas tengo que tomar? y ¿cómo refuerzo? ahí sí a las fuerzas armadas a la policía para que ejercen ese control claro sí sí continuando con las preguntas porque también ahí con relación a las fuerzas armadas el control nacional de la seguridad de las cárceles que también no lo sé es una atribución que se da a las fuerzas armadas o es una política más interna de la policía nacional que debería hacer este trabajo otra vez ¿cuál es el tema? en cada pregunta hay que ver esa pregunta a qué tema se refiere esta es una de las claves de interpretación de cada pregunta si me hablan de trabajo a tiempo parcial el tema es del empleo y el trabajo claro si me hablan de cárceles es el sistema carcelario el sistema carcelario se ha convertido en uno de los eslabones más graves de la reproducción de la violencia y del control territorial entonces sí puede reforzarse el control ¿qué ha pasado en este tiempo? las fuerzas armadas entraron y encontraron de todo armas celulares explosivos y está bien pero ¿cómo hago yo para que el sistema quienes tienen obligación? en las cárceles hay lo que se llama tres anillos en primer lugar los guardias segundo la policía y tercero las fuerzas armadas uno se pregunta ¿cómo es posible que los noreros los fitos los colón pico tengan semejantes mansiones adentro las armas no van a entrar porque a las pobres muchachas que entran les rebuscan todo ¿por dónde entran? entonces ¿cómo soluciona ese problema? mediante un refuerzo de la vigilancia ¿o será que requerimos reforma de la policía reforma de las propias fuerzas armadas todo un proceso de reestructuración de lo que son los guardias los carcelarios un guardia carcelario tiene un curso de seis meses ¿dónde hay escuelas? ¿y cómo convierto a las cárceles en lugar de lo que son ahora escuelas yo diría casi universidades de crimen en centros de rehabilitación este es el tema entonces nos dicen a ver autoricen a las fuerzas armadas para que sigan vigilando las cárceles otra vez expulsión policial como decíamos en la primera pero eso va a ser temporal las fuerzas armadas no pueden quedar permanentemente en forma extraordinaria pueden hacerlo y lo han hecho porque en los momentos en que hay por ejemplo confrontaciones internas entonces hay una intervención de los aparatos especializados la policía tiene aparatos especializados tiene el GIR el GOE tiene varias estructuras entonces ¿cómo hago para que esas estructuras cumpliendo su función también tengan función yo no me opongo a la labor de vigilancia y control quiero ser claro hay una tarea que sí debe hacer la policía y las fuerzas armadas pero eso no es solución mucho menos en las cárceles en las cárceles no es un tema muy largo pero cuando yo le preguntaba a un amigo mexicano lo que no quiere hacer lo que no quiere hacer con la cárcel de Guayaquil que es la mega cárcel ahí lo primero que hay que hacer es desmontar toda la cárcel cerrar esa cárcel y empezar de nuevo porque ahora como funcionan las cárceles cada pabellón tiene su banda cuando cae algún preso le preguntan de qué banda es usted para asignarle a tal pabellón y mediante eso realmente las cárceles son el centro de operaciones y el centro de dirección de todo lo que pasa con la violencia en el país por parte de estas bandas hay otros factores pero yo diría que si no vamos a eso esta pregunta otra vez quiere explotar la preocupación que tenemos queremos que las cárceles ya no sean esta escuela del delito claro que queremos pero cuál es la solución cuál es la solución pedirnos simplemente un control de las fuerzas armadas y distraer a las fuerzas armadas y eludir la responsabilidad fundamental imagínese solo un dato que ya se conoce aquí Norero tenía la orden al director del SNAI al jefe de todo el sistema de cárceles le tenía a sus órdenes van a solucionar eso porque cada 15 días o cada mes las fuerzas armadas hagan requisa dentro de los pabellones eso es un poco ya ahí vemos la manipulación y la intencionalidad que tienen porque creen que nuestra gente no reflexiona y sí reflexiona otra de las preguntas la pregunta de que es un poco la cuestión de aumentar incrementar las penas de los delitos de terroristas de narcotraficantes de gente que está un poco así condenada por los actos de corrupción y de producción y tráfico porque algunos algunos comentarios dicen eso no va a resolver el problema no es aumentando las penas que se va a disminuir el tráfico de estas cosas se necesitan reformas legales a lo mejor sobre el sistema penal yo he pensado cuando hemos tratado esto en debates académicos que una medida adecuada puede ser por ejemplo la acumulación de penas porque aquí tienen una pena no se acumulan terminan de mayor duración o sea a lo mejor si se requiere en algunos casos acumulación de penas es un mecanismo que ya está que habría que establecer pero cuál es la imagen que quieren crear es como que si aumentamos las penas el criminal va a ver en eso una medida disuasiva va a tener temor y por ese temor ya no va a deliquir ese es un poco el razonamiento pero en realidad aquí lo que se está operando es sobre incentivar una especie de espíritu utilicemos el término fuerte de venganza que hay también en la sociedad claro o sea si hay un criminal hay un espíritu de usted le cuentas y bueno mediante el sistema de justicia hay un camino pero es bueno reflexionar desde otro punto de vista cómo entiende la justicia por ejemplo los pueblos originarios usted sabe que en los pueblos originarios la justicia no tiene cárceles esto no nos entra en la cabeza a los occidentales o sea si tenemos justicia si tenemos jueces y condenas a los delincuentes tiene que haber cárcel y si hago cárceles más grandes y si les pongo más penas se va a solucionar el problema mire hay otra visión de la justicia claro los pueblos originarios los pueblos indígenas muchos que ya han perdido esa visión pero la justicia indígena originaria no tiene cárceles el objetivo de la justicia no es castigar el objetivo de la justicia es reintegrar al que ha afectado porque la interpretación es que se rompe el equilibrio personal y rompe el equilibrio de la comunidad entonces es otra visión yo diría que aquí hay una discusión de fondo sobre lo que es el sistema de justicia el sistema carcelario y el sistema punitivo que hay en el país cada vez en occidente vamos a por más esto no es excepcional del ecuador a raíz de el 11S la famosa ataque a las torres gemelas nació una doctrina dentro de todas las doctrinas jurídicas en el mundo que se llama el código del enemigo en que se base el código del enemigo dice que los delincuentes ya no tienen compostura de ninguna manera y por lo tanto a esos delincuentes no se les puede reconocer los derechos humanos sino que a estos delincuentes hay que tratarles como delincuentes código del enemigo es decir a través de mecanismos de castigos y eso se ha vuelto un sentido común los derechos son para las personas derechas los individuos derechos así y eso dicen en la propaganda o sea por decreto quien ya está en la cárcel no tiene derechos es toda una visión por eso digo es una discusión muy compleja y a veces nosotros mismos creemos que el castigo bueno antes había la letra con sangre entra pero ya hemos avanzado un poco por lo menos en la educación ya no es tan así como que el castigo era el mecanismo y aunque sea de labios para afuera decimos en educación tiene que haber procesos de acercamiento de reconocimiento de las características como persona del propio educador no porque es preso deja de ser ser humano claro ahí viene la otra propaganda es que los de derechos humanos siempre están dependiendo a los delincuentes porque no defienden a los policías y a las fuerzas armadas el principio de derechos humanos es universal incluso el delincuente que está en la cárcel tiene derechos y la sociedad tiene derechos a castigarle para que cumpla la pena que le corresponde si si porque si las preguntas están un poco interconectadas con las trampas como se dice para que como entender este porque también ahí entra un poco la cuestión de la de la que prácticamente la cuestión que se tipifique la cuestión del porte de armas hay todas unas cuestiones por ahí que no no está así muy claras para la población y esto es válido para la segunda parte como opera supongamos vamos a hacer aquí una suposición que gane la pregunta que tiene que hacer el presidente de la república presentar un proyecto de ley ante la asamblea para que la asamblea reforme el COIP sí y mediante la reforma se tipifique todo lo que ordené muchos de los aspectos y digo sobre todo respecto a la segunda parte que se llama consulta son de este tenor dicen bueno vamos a reformar el COIP en tal aspecto extinción de dominio vamos a reformar el COIP o cualquiera de las otras preguntas ¿cuál es el mecanismo? son preguntas inoficiosas inútiles porque así gane el sí el presidente lo que va a tener que hacer es lo que debería haber hecho sin la consulta preparar un proyecto de ley presentar en la asamblea y seguir el trámite de aprobación de la asamblea nuevamente ya por eso digo supongamos que gane el sí en determinadas preguntas el presidente va a tener que hacer lo que no hizo otra vez proyecto de ley va a la asamblea y bueno ahí viene todo el calvario de la asamblea que es otro problema ya no es que yo esté diciendo que esa es la solución sino que el proyecto de ley y usted va a ver eso en los anexos en todos los anexos en ocho de las once preguntas se plantea que el presidente presentará proyectos de ley y entonces es un desperdicio podría presentarlo antes claro especialmente las preguntas de la consulta se pueden hacer los vía proyectos de ley y vía resolución de la asamblea y de hecho van a terminar en eso entonces un desperdicio de tiempo de dinero por eso les llamo yo preguntas de enganche porque algunas parecen tan evidentes que la gente dice sí pero el efecto jurídico además de que no van a fondo de problema pero el efecto jurídico es completamente enojo porque regresa al punto de partida y regresa a los problemas que tienen en la asamblea que en el otro capítulo porque el presidente estaba jugando con un acuerdo dentro de la asamblea el gobierno de Novoa Partido Social Cristiano Revolución Ciudadana ahora no sabemos hasta dónde a raíz especialmente de los acontecimientos de la embajada si es que van a mantener el acuerdo o si jugarán una cosa sobre la mesa en donde salen peleados y otra cosa debajo de la mesa Sí porque otros de los temas también que aparecen en la pregunta es la cuestión de las extradiciones del juzgar quien está siendo juzgado en Estados Unidos que cumpla todas las penas jurídicamente ¿cómo se da esto? Primero el mecanismo que yo le digo porque todo eso requiere reformas del coño pero vamos al contenido y a veces puede parecer que estamos diciendo no a todo lo que estamos diciendo es si quieren hacer una cosa galonvie no nos utilicen no nos preguntan no presenten preguntas de enganche y si tienen que pasar por la asamblea pues enfréntelo vean cómo tienen un acuerdo entre el ejecutivo y la asamblea pero no por reparto de cargos sino por el interés del país ¿qué es lo que pasa por ejemplo respecto a esta cuestión de que cumplen de la extradición? ¿cómo funciona la extradición? veamos en términos jurídicos yo quiero mandar a alguien a Estados Unidos porque aquí se supone que si le mando a Estados Unidos la justicia americana va a resolver los problemas primer tema es no confiar en la propia justicia y claro que no confiamos porque está tan contaminada pero ¿cuál es la salida? reformar la justicia no puedo utilizar un término a la ecuatoriana que me den haciendo ahora desgraciadamente los pocos casos que se han juzgado ahora estamos con el caso Carlos Polite sí Polite Carlos es bueno Polite es el contralorio ¿acaso no se sabía aquí cómo Polite manejó el caso de Bresch? estaba tan metido adentro pero nuestra justicia ¿por qué no operó? ese es un caso que viene de 2010 al 2016 y hay denuncias de todo tipo y va a la justicia norteamericana y toma el caso y claro recupera los fondos acá no hemos recuperado ni un centavo ¿por qué? porque a pesar de que haya denuncias es problema de la justicia esto debiéramos haber hecho en el Ecuador juzgarlo de Polite y otros casos hay tantos casos denunciados el sueño de los justos o de los injustos el caso Ina Papers o el caso el gran padrino eso no fue denunciado el caso gran padrino ganaremos aceptarán aceptarán extraditarle al padrino al dueño del barco de Guayaquil imagínate entonces ¿cómo opera la extradición? el Estado en este caso supongamos que Estados Unidos tiene que pedir ¿cuántos están refugiados en Estados Unidos? así que piden entonces el primero es todo un trámite claro solo pongamos un ejemplo inmediato el presidente hizo la propaganda de que una de las soluciones de las cárceles era mandarla a los que estaban detenidos aquí y extraditarlos más o menos se calcula que hay 1400 presos extranjeros entre colombianos venezolanos bueno ellos entonces dijeron sí propaganda vamos a extraditar a 1400 vaya a ver no es posible porque tiene que aceptar el Estado receptor y son a veces delincuentes no campos de alto nivel pero ni siquiera eso se ha podido de lo que conozco están en trámite 14 colombianos que hasta ahora no se sabe cuánto acepten porque así como aquí no tenemos cárceles en la guerra esta interna se detuvieron alrededor de 15 mil muchachos claro que ahí debe haber habido no sé un 2% un 5% pongamos que eran integrantes de bandas y tenían responsabilidad sí no niego eso pero el grueso a qué cárceles van a mandar y qué pasaría si Colombia nos dice que a su vez nosotros tenemos presos allá les mando mil presos en qué cárcel entonces la extradición implica todo un mecanismo jurídico del Estado receptor que es el que pide y lo mismo si nosotros pedimos extradición que vengan requiere todo un mecanismo jurídico que el Estado acepte que al que pedimos extradición y voy a ser directo qué es lo que está trabajando el gobierno una trampa de la que no logramos superar que es correísmo anticorreísmo entonces implícitamente está es que ahí vamos a pedir la extradición de este delincuente como dicen y viene toda la chamoya del correísmo anticorreísmo entonces mediante ese tipo de manejos dicen ah no esta pregunta tiene que ser aprobada puede haber mecanismos de estos y otra vez yo acudo a la demostración porque una forma de crear pensamiento crítico es pasar de la opinión a la demostración a la investigación ¿qué ha pasado? Colombia tiene extradición Venezuela tiene extradición aquí es público Colombia por ejemplo México extraditó al Chapo Guzmán apenas extraditó el Chapo Guzmán salieron cuatro chapitos los cuatro hijos claro y ahí ¿sabe cuál es el resultado? yo sí veo hay grave porque ojalá el Ecuador yo digo el Ecuador estamos camino a ser un arco estado no somos todavía pero en México las estadísticas dicen que el 35% del territorio de México es controlado por las mafias sí la tercera parte y hay extradición colección de tradiciones y más bien se multiplica porque voy a utilizar una imagen que da un amigo Juan Cubi dice el problema es que el narcotráfico es como ese relato de la hidra si a usted le corta una cabeza salen dos dos sí solo hay un mecanismo para matar la hidra cortarle abajo la raíz si es que usted corta una cabeza es un problema estructural entonces a veces creamos mecanismos que un poco le damos una especie de toque mágico es que si extraditamos a uno o traemos a uno ya está arreglado y yo veo esto sobre todo yo creo que hay figuras indefendibles glases indefendibles y no sé si son tantos problemas en torno a glases es otro tema pero toma de la imagen pero no se puede utilizar esto como mecanismo para generar una trampa permanente yo no sé cuándo vamos a superar en el Ecuador la trampa binaria entre correísmo y anticorreísmo de un lado las responsabilidades que tienen y que no menciono a Glass podría mencionar otro vinculado a revolución ciudadana ¿quién es Daliaga? la asambleísta de la revolución ciudadana claro después se hacen a un lado es que yo no le conozco y del otro lado para no quedarme a ver que solo estoy topando a la revolución ciudadana ¿quién es Muentes? en el caso Purga no entiendes la mano derecha de Nebos y resulta que ahora el señor Nebos ni le conoce ni en misa como dice nunca lo ha visto nunca le he visto entonces habría que buscar cómo superar yo digo este es un problema que ya estamos viviendo algún tiempo una trampa de polarización que no sé cuándo le resolvamos porque mientras estemos en esa trampa no vamos a poder ver qué hay atrás claro así de las otras preguntas el trabajo es clave claro y la de el arbitraje no querría dejar pasar la del arbitraje si me permite claro a ver para mí la pregunta más peligrosa de todos es esa la del arbitraje porque hay un artículo de la constitución el 422 que no acepta arbitrajes qué es el arbitraje cómo funciona el arbitraje otra vez veamos hay conflictos entre el ecuador y una transnacional Chevron exacto cualquiera sí qué es el arbitraje un sistema por el cual frente a esos conflictos la empresa transnacional puede demandarle al estado pero el estado no puede demandarle a la transnacional empecemos por ahí esto tiene que saber la gente claro entonces hay conflictos y pueden surgir conflictos de diferente tipo miremos el caso de la Chevron el caso de la Chevron la gente le demandó porque había la contaminación porque es una larga historia el caso de Chevron la justicia ecuatoriana dictaminó para que paguen millones de dólares qué hizo la Chevron aceptó simplemente acudió a un tribunal internacional y resultó al revés que ahora nosotros tenemos que pagarle a la Chevron ¿por qué? ahora se constituye el tribunal ¿cuáles son los jueces? hay una lista de 300 jueces que escoge uno la transnacionalidad uno al estado y entre los dos nombran al intermediario pero ¿quiénes son estos 300 jueces? especialistas ligados a las transnacionales y entonces ahí viene la historia en toda la historia del país y es lógico el país siempre ha ido perdiendo hay uno o dos casos secundarios en donde hemos tenido algún beneficio pero la tendencia va a ser que mediante este mecanismo los que ganen esos arbitrajes con altos costos para el país sean las transnacionales transnacionales entonces el artículo 422 es como un pequeño muro claro son tan poderosas las transnacionales que como digo la Chevron está haciendo lo que hace ¿qué es lo grave? lo grave es que ahora de los casos que se están demandando más o menos si es que salen que ya hay sentencia tendríamos que pagar en este año y el próximo 9.800 millones de dólares inmediatamente y mire es lo que me preocupa de parte de Novoa que no dice la verdad a la gente si usted lee el presupuesto ya en el presupuesto está colocado 2.400 millones de pasivos ambientales es decir ya está preparado antes de que resolvamos él no sabe si vamos a aprobar o no él ya tiene los fondos para pagar a Chevron presupuestado y nos dijeron que bueno nos sacrifiquemos con el IVA porque necesitaba 1.100 millones y tiene presupuesto de 2.400 millones para pasivos ambientales y no hay dinero para los hospitales entonces yo digo sinceramente desde mi punto de vista no logro explicarme por qué hay esta pregunta porque es la más perjudicial si en alguna pregunta yo les pediría a la gente que vote no es en esto llena de trabajo por ahora por favor no dejemos pasar porque está en juego el presupuesto está en juego la salud está en juego lo básico de nuestra gente ahora nos están sacrificando para obtener 1.200 millones de dólares y regalan por el otro lado entonces ¿para qué hago el sacrificio? ¿para entregarle a la Chevron? ¿para entregarle a las transnacionales? ahora parecería que la palabra soberanía ya no tiene sentido no la soberanía es la dignidad de la patria por eso digo para mí esta es la pregunta más ofensiva y la pregunta más peligrosa hay otros puntos en las preguntas que usted le gustaría comentar para aclarar un poco a la gente bueno creo que hemos hecho una revisión casi pregunta por pregunta pero algo que sí nos corresponde a la población es poder ver siempre atrás de los juegos de poder que es lo que existe claro yo creo que hay que aprovechar estas circunstancias para una especie de coeducación y autoeducación sí porque el poder tiene una característica que es volverse invisible el poder siempre es un poder oculto por eso se dice que uno de los mecanismos es cuando es un poco como a Drácula cuando ya le cae la luz del sol o la luz del día pierde su poder pierde su fuerza entonces a veces mostrar la luz y mostrar la luz desde el análisis social y mostrar la luz desde el compromiso cristiano también porque allí hay un doble compromiso como seres humanos siempre tendremos que estar por los derechos humanos por la dignidad de la gente pero desde el lado del compromiso cristiano estamos precisamente por el lado de los más débiles no es un discurso la referencia por los pobres es un compromiso y generalmente en este tipo de manejo del poder si bien se habla del pueblo si bien se habla de los derechos de la gente al final lo que se están jugando son los intereses de los sectores poderosos puede ser que esos cálculos no se realicen el cálculo de que la consulta iba a ser el escalón para 2025 puede ser que sea lo mismo que ellos tienen la cáscara de banano que le impida llegar al objetivo que estamos así solo para encerrar un poco este diálogo de esta tarde con todas estas aclaraciones para que también el pueblo al ir a las urnas va consciente de lo que está por detrás de lo que tiene que sufragar ahí con con su voto que que sepan lo que que está pasando lo que son son las intenciones así una palabrita final así al pueblo ecuatoriano para el domingo siempre estamos buscando como pueblo dignidad incluso cuando parece que no hay esperanza cuando vivimos situaciones difíciles porque hay que conocer que vivimos una crisis muy grave crisis de seguridad crisis económica crisis de confianza y certidumbres sin embargo en medio de eso hay que saber que siempre hay una luz y que esa luz tenemos que producirla la buena nueva no nos viene de arriba en abstracto tenemos que producir la buena nueva y la buena nueva es saber encarnarse no es solo Cristo el que se encarna nosotros nos encarnamos de nuestra realidad y desde esa realidad podemos en comunidad que les invito es esto a reflexionar en la familia en la comunidad y decidir conscientemente un voto consciente un voto informado y un voto responsable que eso se dé este día domingo cuando se acerquen a la urna y con su mano sellen cuál va a ser el destino del Ecuador en los próximos meses muy bien muchísimas gracias señor Napoleón por estar aquí con nosotros en esta tarde para nos ayudar a aclarar a tomar conciencia de la responsabilidad que todos tenemos para construir el país con dignidad con justicia con paz y que todos puedan de veras vivir esta vida como Dios nos ha dado que todos tengan vida y vida en abundancia entonces muchísimas gracias por estas aclaraciones y que sí ojalá el domingo sea un día de conciencia de responsabilidad y de compromiso de todos para que el voto no sea solo sí si voto o no voto da lo mismo no tenemos un compromiso y que ojalá podamos así como ya nos compartía Napoleón construir el nuevo Ecuador con nuestra responsabilidad muchísimas gracias a todos y nos acompañe siempre en nuestras redes sociales en la plataforma sin fronteras punto media nos vemos en las redes sociales y nos vemos en las redes sociales Gracias por ver el video.